Hola amigo, amiga, soy Diego Piraldo nuevamente contigo. Bueno, hoy nuevamente haciendo un corto video transmitiéndote una información muy valiosa y es que aquí en mi ciudad soy el anfitrión y acabo de recibir a María Imelda Cardona, una coach financiera, una chica que está creando su marca personal que viene desde Nueva York, Estados Unidos y hoy la tenemos aquí en Medellín. Y lo más sorprendente es después de verla totalmente cubierta en los Estados Unidos sacando su perro a no sé a qué era. A hacer la necesidad. A hacer del cuerpo, exacto, perfecto. La vemos aquí totalmente relajada, fresca, divirtiéndose en su país de origen y bueno, disfrutando de la cultura antioqueña, de la cultura paisa de una gran ciudad como Medellín. Bueno, María Imelda es una chica que trabaja fuertemente, ella es traders, fuera de eso es mamá, es empresaria, está creando su marca personal y bueno, va muy bien con todo esto que tiene que ver con este mundo del internet y es una chica que quiere ayudarte a ti y que yo te estoy invitando a que la busques a ella, que te suscribas al canal de María Imelda Cardona para que puedas recibir una hora de coach, María Imelda, es una hora, de coach financiero. Estábamos hablando en el video anterior que en Latinoamérica hay un problema muy fuerte y es problemas de creencia. La gente cree que es el dinero el que es el problema, pero realmente hemos visto y hemos deducido que no es el dinero, pero es las creencias que cada uno tenemos y María Imelda es una experta en esta área que te va a ayudar si estás dispuesto a recibir esta mentoría, esta asesoría, con ella una hora de coach valorada, ¿en cuánto? En 100 dólares y te la va a dar totalmente gratis, así que invito a que te suscribas al canal de María Imelda, invito a que busques el blog de María Imelda que es www.wasanga.com, María Imelda Cardona. Búsquenla allí, vean todo el contenido que tiene que es muy valioso, suscríbase al boletín por correo electrónico, suscríbase al canal de YouTube y obviamente no desaprovechen esta oportunidad. 100 dólares que te va a regalar María Imelda Cardona va a invertir en ti una hora de su tiempo, de su conocimiento y va a ayudar a descifrar tus creencias en relación al dinero para que puedas tener un presente y un futuro mucho mejor. Así que se despide de ti Diego Giraldo y bueno, María Imelda, despídete por favor del público de diegogiraldo.com. Bueno Diego, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal, es que estamos aprovechando todo este encuentro y de verdad que hoy me decía alguien, no tengo tiempo, la pregunta es no tengo tiempo de qué y sabes cuál es la mejor inversión que uno puede tener en su vida. A veces yo como inversionista, como experta en finanzas personales, siempre me dicen es que yo quiero invertir, pero ¿sabes cuál es la mejor inversión? Vos. No hay otro. ¿Cuál es el mejor activo? Vos. ¿Cuál es lo que realmente tengo que trabajar? Es en mi mente, no tanto en las inversiones como tal, porque si usted tiene mentalidad de pobre, hará todo lo posible por seguir siendo pobre. Eso es increíble. Y te ganas el dinero y volvés y haces todo lo posible por endeudarte y volver a quedar en cero, cero en los bolsillos. Entonces lo que yo quiero contribuir es a que cambiemos o que cambies esa mentalidad y puedas ser un inversionista pero de vos mismo y por eso quiero contribuir con una hora de coaching gratis, como ya lo explicó Diego. Así es que suscríbete a mi canal y colócame tu nombre y tu correo al enlace que está aquí al lado para que nos pongamos de acuerdo porque es personalizado el coaching. Entonces tengo que ponerme de acuerdo en tu horario y en mi horario. ¿Ok? Bueno, nos vemos y muchas gracias. Chao. Chicos, antes que se me olvide, sus que comparte esta información en redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus y por favor deja tus comentarios. Es sumamente importante que nos des retroalimentación para saber de qué forma te podemos ayudar. Éxitos. Chao.